Prenda los motores, tumba de ramo pa' que mi gata prenda los motores, tumba de ramo pa' que mi gata prenda los motores Que te reparen que lo que viene va a querer Mami que yo sé que tu no te me va a indicar Lo que me gusta es que mi pelea